Así es que acá estamos en otro video más Y vamos con Adonis Raúl Haya dejado el número para que ustedes le puedan contar Que va a representar aquello que decía A ver con el canal de los videos En el canal de Alex Klux En el canal de Alex Klux Es cierto que Daniel hace bailar ¡Aquí está hondo! ¡Está hondo! ¡Está hondo! ¡Está hondo! ¡Está hondo! No quiero que no me quede mucho, me da mucho, me da mucho, me da nada más, me da Si tú no me quede tu pie, tu pie, tu cara, ya me llevarás vuelta No quiero que no te quede todo, no quiero que no te quede tu fuerza No quiero que no te quede todo, no te quede todo, no te quede todo Y ahí está la Katie dando el show Con sabor a cumbia, este es El Salvador Y acá es La Puntilla Oigan el papaturro rico, una fruta tropical de nuestro querido y lindo, precioso El Salvador Y se va sobre tu tierra, y mi lindo El Salvador Y se va sobre tu tierra, y mi lindo El Salvador ¡Májala por eso! El papaturro no se vende, y me da una fruta total ¡Qué vida, qué vida Ale! Muy bonito este tour Me encanta, esta es la belleza de El Salvador Les digo a todos los suscriptores que cuando vengan a visitar El Salvador Que vengan a La Puntilla Porque es un lugar muy río, y muy sano Así es para que andamos en esta, en esta lancha me da miedo, porque es miserable O sea, lleva miedo, yo tengo mucho miedo Me la vende, me da miedo esto, me da miedo los productos del mar, porque es imposible Pero sin embargo los suscriptores que están en muchos países tienen Alpantagorio Y entonces, conocen aparte de, de viajar en Alpantagorio O, que ya sea, que es un lugar que en la que ya van allá O sea, se les traen aquí en la, en las aguas del Salvador, las playas Muy hermosa, por cierto Y la verdad es un tour muy especial Keiri, ¿cómo te sientes? Déjame decirte Fernandito, que la verdad, la verdad yo no conocía La Puntilla Te mencionaba, en el tour, en el tour tenemos diferentes opciones Esta zona de acá, donde están estos diferentes ranchos que ven acá, son restaurantes Aquí es una opción más para el turista que quiera salir de la rutina Algo fuera de allá, desde lo común, dejar la playa Esos son los restaurantes Y venirse a lo que es a los restaurantes de los bancos de arena Lo que queda en medio de lo que es el estero Es como una islita Es como una isla Pero aquí podemos apreciar dos paisajes diferentes Como así Este que estamos viendo ahorita es uno ¿Por qué razón? Porque ahorita la marea se encuentra baja Y queda descubierto todo lo que es la zona de los bancos de arena Que parece ser una especie de isla en medio del estero Y se puede apreciar donde están construidos los diferentes ranchos que acá observamos El otro paisaje, ¿cuál es? Cuando el nivel de la marea sube La marea empieza a subir y se empiezan a cubrir todos los bancos de arena Y se llena Se llena lo que es esa playita Y ya los ranchos Ya se ven como que estuvieran Crea un efecto óptico De que como que los ranchos estuvieran flotando Porque ya no se mira tierra Ya no se mira tierra Cuando sube la marea A pesar de que queda Lo más que queda es como un metro de profundidad De hecho cuando la niveles de que la marea sube La gente que viene acá Ahí se baja de los ranchos Y ya se puede andar bañando en toda la playita Que ahorita está descubierta Oh, qué interesante O sea que esos restaurantes quedan en medio de En medio de lo que es el estero El estero Está interesante Bien bonito, bien bonito Ahí hay banderas de El Salvador Banderas de los Estados Unidos Así es que gracias a cada uno de ustedes Por ver nuestros videos Gracias por estar compartiendo los videos de Alec Vlog Y como ustedes querían Querían ver otro tipo de contenido Pues aquí andamos haciendo el esfuerzo Para crear otro tipo de contenido Y más que todo Lo más importante diría yo Promover el turismo Apoyar a nuestros hermanos salvadoreños ¿Verdad? Así es que Él ya dio el número ahí Si ustedes quieren apoyarlo Bienvenido sea A Don Raúl ¿Cuántos dependen de usted Don Raúl? Mire, yo tengo una familia de cuatro personas No es muy grande Pero sí Ahorita están en lo mejor Que ellos están estudiando Necesitan para sus estudios Y todo pues lo que es El mantenimiento de una familia normal Yo dependo básicamente De lo que es este trabajo Que a lo largo de 25 años He desarrollado En el área del estero de Jaltepec Paseando turistas En todo este tiempo Creando una diversidad de rutas Acá Opciones diferentes para la gente Aquí tenemos Rutas por en medio del bosque Tenemos rutas alternativas acá Por lo que es En frente de la isla de Casajera Que más adelante vamos a conocer Donde está ubicado Lo que es el caserillo Hay un paseo bonito Hasta la Bocana del río Lempa Para lo que no sabía La Bocana del río Lempa Nosotros acá A través del estero de Jaltepec Hay un brazo que conecta Y llegamos hasta lo que es La propia desembocadura Del río Lempa Nosotros allá Detenemos esa opción también Hay paseos por el estero Desde la fundilla A conocer a donde está El muelle turístico De la herradura También La cosa del sol Hay diversidad Para todos los gustos Que bueno don Raúl Gracias por esa valiosa Información Este ¿Qué es eso Que lo que me mira allá? Este es un muro De retención Que se diseñó Ya hace varios años Con la idea De detener un poco De lo que es La erosión Que ha ido sufriendo La isla Entonces Construyeron ese muro Pero Ya se quebró Y varios del tramo Que ahí se observa Pero La finalidad era esa Un muro de retención Oh Que bueno Que interesante Y lo que me agrada Que Bueno así somos Los salvadoreños Verdad Que comprendemos A otros salvadoreños Bueno Gracias don Raúl Porque usted Me anda haciendo Precio Le andamos enseñando Diversidad Me anda enseñando Y para los que no sabían Acá Antes se encontraba Una palmera Que era fenómeno Era una palmera De coco Yo la vi De tres ramas Lastimosamente El arbolito ya se cayó Solo nos ha quedado La fotografía Se puede decir Que básicamente Es una Es leyenda Hoy por hoy Yo conocí Esa Pero para los que no sabían Acá En la isla de Tazajera Nosotros en algún tiempo Contamos con esta palmera Que era única Bueno de hecho Eran tres En todo el mundo En la época que duró Esta palmera Aquí venían Noticieros internacionales Venía aquel Programa de Sábado Gigante Con Don Francisco Vino alguna vez A hacer el reportaje Porque hasta allá Llegó esta noticia De esta palmera Y de alguna forma Se hizo viral Y aquí venían De todos los noticieros